Hola amigos, mi nombre es Geno Funte y os doy la bienvenida a una nueva entrega sobre los plugins de Dartable. Y en esta ocasión, como hice la semana anterior, voy a presentaros un nuevo plugin que está disponible ya en las versiones inestables de Dartable. Es decir, uno de los plugins que saldrá en alguna de las próximas versiones estables del programa. De momento, no en las versiones actuales. De acuerdo, por eso veréis cosas como el título del plugin que está en inglés y ese tipo de cosas propias de etapas de desarrollo de estos plugins. El que voy a enseñaros hoy se trata de este que ha salido hace una semana, está recién salido del horno, que se llama Contraste, Brillo y Saturación. Y seguro que va a ser la alegría de muchos de vosotros porque se trata de un plugin que trata de facilitar las cosas lo más posible. Así que seguramente será uno de los que seleccionéis como favoritos para ediciones rápidas de fotografía. Como veréis, es un plugin muy muy sencillo que tiene solo tres deslizadores para las tres cosas que se mencionan en el nombre del plugin. El contraste, el brillo y la saturación. Y el funcionamiento es tan simple como mover los deslizadores para cambiar cualquiera de estos parámetros. El funcionamiento ya veis que es el típico de Dartable. El deslizador de contraste alarga el rango dinámico de la fotografía desde el centro, así, ya lo veis, o lo estrecha si queremos bajar el contraste. No es un deslizador de niveles, es simplemente un contraste general. El de brillo, por su parte, lo que hace es mover todo el histograma hacia la derecha, de esta forma. Así que jugando un poquito con los dos, si lo veis, esto que hemos hecho, ahora movemos el de contraste para estirar el histograma y conseguiremos una fotografía con condiciones óptimas de brillo y de saturación. El trabajo es sencillísimo jugando con estos dos, aunque el orden yo lo cambiaría un poquito. Movería primero el de brillo hacia el lado oportuno para que el histograma quede lleno por ambos lados y luego el de contraste para ajustar la saturación. Y si queréis conseguir otro tipo de efectos, pues también podemos. Una cosa así. Como siempre, al subir el contraste, aumenta también la saturación. Así que podemos cambiar este efecto con el deslizador de saturación, bajándola un poquito o subiéndola, a nuestro gusto. De esta forma podemos conseguir ediciones súper rápidas de nuestras fotografías. Algo que era bastante reclamado por muchos de vosotros, porque los plugins de Dartable pueden a veces pecar un poco de demasiado técnicos. De esta forma, con este plugin tan tan sencillo, podemos conseguir editados muy muy rápidos de nuestras imágenes. Espero que este plugin esté próximamente disponible en las versiones estables del programa, porque nos va a venir realmente bien. Esto es todo. Ha sido un tutorial muy muy breve, como habéis visto, pero que trae buenas noticias como de costumbre. Últimamente se están poniendo mucho las pilas los chicos de Dartable, lo cual es de celebrar. Esto es todo. Os agradezco como de costumbre los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog, una de 25.blogspot.com. Mi nombre es Genofonte. Muchísimas gracias.